Vamos a ver cuando funcionen los ascensores. Daré lo que pueda. ¡Hay alguien ahí! ¡Aiden! ¡Ah! ¡Has sobrevivido! Pensaba que la había espalmado. ¡Más quisieran! Lo vas a lograr, Rowe. ¡Tú aguanta! ¡Oh, sí! ¡Ya! ¡Entra el visor! ¡Maldita que lo tienes tú! ¡Lo tengo! ¡No puedes perderlo, Aiden! ¡Me oyes! ¡Toma! ¡El transmisor! ¡Aiden! ¡Será mejor que te vayas olvidando de la medalla de patata esa que te prometí! ¿Cómo? ¿Está rompiendo su promesa, comandante? ¡Ah, cierra el pico! ¡Ah, oye! ¡Las chapas de identificación! ¿No dejes que mis chicos caigan en el olvido? Si ves alguno de los nuestros, asegúrate de recuperar su chapa. ¡Ah! ¡Se lo merecen! ¡Ah! ¡Ah! La Oen. ¡La Oen! ¡Estoy en apuros! Los pacificadores están todos muertos. Te lo advertí. Si te matan, te juro que voy a plantarme allí y encontrar una forma de revivir tu puto cadáver, aunque solo sea para volver a matarte. Ahórrame el sermón. ¿Quieres? Baja de ahí de una vez. No voy a bajar. Necesito llegar más alto. Voy a conseguir subir. Bien. Esperaré. Corre. ¡Mierda! No se puede pasar. Estoy atascado, Lawan. Necesito ayuda. Voy a por Frank. ¡Deprisa! ¡Oh, fuck! ¡Lawan! ¡Lawan! ¿Quieres a Frank? Habrán querido... ¡No me dejes aquí! ...dicarle un poco más de... ¡A vela! ¡Lawan! ¡G dismissor! ¡A vela! ¡Vá! Aiden, Aiden, he encontrado a Frank, o lo que queda de él. Aiden, ¿dónde estás? En el piso número 30, los infectados se han cabreado. Joder, chaval, te lo dije. Frank, espera. A vos me da. Ok. Está muerto, Lawan. Lo siento. Aquí es donde perdí a todos mis corredores nocturnos. No voy a volver a pasar por ello. ¿Qué va a estar muerto? Está ahí, si te necesita. Lo que necesita es un ataúd. Frank, maldito cabrón. Bueno, pues al menos conseguí un melón. ¿Qué va a haber tú? Aiden, parte del equipamiento debe seguir en el hueco del ascensor. Un piso o dos arriba de donde estás. Venga, ¿algo más? ¿No? Ok, vámonos. ¡Ap! ¡Oh, el ganchito! Vale, ¿un gancho? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Ok O sea, que en vez de engancharlo aquí, yo lo podría mandar para allá Vale, fuera del edificio se puede utilizar como yo quiera Está bien saber Hold on Creo que le estoy cogiendo el tranquillo, Frank Ya lo sabía yo Es un invento muy simple, pero te puede salvar el pescuezo ¿Y ahora dónde? A donde te dirigías, ahí van, arriba Tienes que subir un piso Desde allí tendrás que ir al ala lateral ¿Al ala lateral? El ala principal está llena de infectados Venga, que te quedan varios pisos por subir ¿Qué ganas tengo de que tenga una escena full persecución? Al menos déjame terminar la frase No me han llegado ni terminado la frase ¡Sí, no! Sí, ahí sí ¿Se llega allí? Sí, ¿no? Contenedor de inhibidores cercano. Lo estoy viendo ahí, que me puedo enganchar a cualquier sitio. Contenedor de inhibidores cercano. Ah, vale. O sea, este es simplemente para balancear. No es como en el 1, que es para atraer. No es como en el 1, que es para atraer. No es como en el 1, que es para atraer. No, no hace falta. Eso lo descubro yo. Estoy en la terraza. Bien. ¿Ves mi taberna? Pues sí. Y se ve enana desde aquí. Estupendo. Pues ahora abres el parapente y vuelas hasta el ojo de pez. Te veo allí. ¿Qué? Es hora de acabar con esta locura, Aiden. Tienes un parapente. Huye mientras puedas. Frank, tengo que subir. Dijiste que me ayudarías. Hombres mejores que tú han perdido la vida allí. No voy a conducirte a tu muerte. Frank, voy a subir. Contigo o sin ti. O es que la coborza no te deja entenderlo. Lawan me habló de tu hermana. Seguro que ya está muerta. Pero tú estás vivo. Y si bajas, seguirás estándolo. Que te jodan, Frank. Hasta aquí hemos llegado. Yo voy a subir. Aiden, soy yo. No te dejaré solo. Déjalo. Es hombre muerto, Lawan. Voy para allá. Espérame. ¿Qué qué? No, ni de coña, Lawan. Lawan. ¿Y llega hasta dónde? Vale, tengo que girar la... Te imagino. Mola, gira. Mola, gira. Ahí, ahí. Ahí, por el restaurante. Vale, muchas gracias, Jack. Vámonos. ¿Puedes subir por aquí? No. Vamos a intentarlo. Vale. 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 ¿No llego? Vale. Bueno, toca la carrera. Vale. La verdad es que mola un montón. ¿Qué tal andas, Hayden? Ando poco, pero lo que es colgarse, saltar y trepar. Merecerá la pena, Hayden. La comunicación es clave. ¿Pero de aquí para donde? Vale. 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 Eres un capullo. Si le pasa algo, será culpa tuya. Es todo culpa tuya. Sigue adelante con tu misión suicida, si quieres. Pero a ella, déjala. Yo no le he pedido que... La llamaré por radio y la convenceré. Olvídalo. Ha apagado la radio. Supongo que dije demasiado y... Joder. Por suerte advertí a Matt y los pacificadores no la dejarán entrar. Escucha. Ya estoy casi en la azotea. Aunque lo consiga, todo habrá terminado para entonces. ¿Dónde dices que estás? En lo alto del edificio. Qué cabrón. No creía que fueras a lograrlo. Pero vaya que sí lo vas a lograr. Uf. Vale. Corre. ¿Qué es lo que querías conseguir con esta misión? Radio Nueva Esperanza. Imagina. Mensajes de paz y unidad. Unir a la gente. Brindarles... Esperanza. Ya. Bueno. Siempre he sido un romántico empedernido que... No sé si era así, pero lo he hecho así. Voy a preguntar. Cuenta. Como vas a dar cuenta. No ha sido bastante más épico Como lo he hecho yo Eso hay que dármelo No ha sido más épico Esto me da si ni de coña Pero como mola ¿Sí? ¿Cómo? El ejército controlaba esa torre Tengo aquí un transmisor que puede interceptar la señal y hacerse con el control de la retransmisión Así que todo lo que tenemos que hacer es activar la antena del sector Lo sé si es lo que tengo que hacer Lo sé si es lo que tenemos que hacer